Y finalmente, por haber privado de la vida a un hombre afuera de un supermercado en Santa Ana, Chalmimilulco, fue vinculado a proceso Felipe el Pirulí. Este sujeto estaría relacionado con homicidios, otros homicidios, y se presume que es líder de la banda de delincuentes que asesinó a un conductor de Uber y a los tres estudiantes de medicina de la BUAP en febrero pasado. Así es que ya vincularon a proceso al Pirulí, ya de manera formal se encuentra en manos de la justicia, privado de la libertad, para que inicie el juicio en su contra.